Sí, esto es una franca provocación al pueblo. El pueblo ayer se manifestó exclusivamente, miles de gente salieron a la calle a pedir la institución de Marcela Muñoz y también ya a pedir la institución de Laida Sanzores porque tiene hecho un desastre el estado de Campeche. Y lo que está haciendo el sobrino de la gobernadora solamente es incitar a la violencia. Así se han conducido siempre, incitando a la violencia, sembrando intrigas en este estado. Este estado no ha prosperado en los tres años que ha estado la gobernadora. Y entonces lo único que han hecho es incrementar la delincuencia y estamos muy preocupados por el actuar de la gobernadora, el desafío al mismo pueblo. Nosotros vamos a estar muy atentos y le pedimos al INE y al Instituto Electoral del Estado de que cheque bien que no se vayan a utilizar los recursos públicos, ni materiales, ni humanos porque entonces caen también en otro delito. En la desesperación de Laida Sanzores, lo único que puede hacer es confrontar al pueblo de Campeche. Y eso es grave, totalmente grave, por lo que yo creo que el Senado de la República tiene que tomar cartas en el asunto porque podrían también pedir desde el Senado de la República la desaparición de poderes en Campeche porque hay una total ingobernabilidad. Es un estado fallido, un gobierno fallido, el de Laida Sanzores-San Román. Y yo le pido a todo el pueblo de Carmen y de Campeche y de todo el Estado de que no caigamos en las provocaciones de la gobernadora que lo único que quiere es desestabilizar. Es increíble que no pueda Laida cesar de su cargo a una funcionaria que no ha dado resultados. O es que también esta señora fue puesta por poderes fácticos en la Corporación de Seguridad Pública del Estado para servir otros intereses que no son el de salvaguardar la seguridad de los campechanos.